Ahora, Galilea Montijo. Galilea Montijo ya no aparecerá en la nueva temporada de ¿Quién es la máscara? ¿Cómo? Que cambiaron de logotipo, por cierto. Que va a estar Marta y Gareda, ¿no? Marta y Gareda, y ya no va a estar Galilea, y mucha gente se pregunta por qué Galilea no va a estar. Bueno, se dijo, por un lado, en programas de parándula que a Galilea la habían castigado, que la castigaron porque se portó un poco indisciplinada en la casa de los famosos, sobre todo al principio, si recordemos que se decía que llegaba muy feliz, ¿no? Llegaba happy, y que eso hizo que los ejecutivos dijeran, ok, te vamos a descansar por un tiempo de los demás programas, siguen hoy, pero no estamos muy contentos con tu desempeño en este momento en la empresa. Ella, en el programa de hoy, ya dijo que no, que a ella le dijeron que para que descansara, que descansara porque ha tenido mucho trabajo, que ha tenido mucho trabajo, y que entonces está muy saturada, que no sé qué, y que descansara. Que disfrute de su romance. Pero las malas lenguas, las malas lenguas dicen que, en realidad está castigada. Upsi. 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 Oye, tenemos encuesta. Sí, tenemos encuesta, precisamente de la novela que nos está pegando. ¿Te ha gustado la telenovela? Minas de pasión, más de 1.300 votos. 13% dice sí. 29% dice no. No, 58% dice no la he visto, ni la veré. Ok. Ya se acabó el programa, ¿verdad? Ya, nos vemos mañana. Misma hora, mismo canal.